Por favor, entonces, escúcheme, vamos a trabajar el día de hoy en el cuaderno y vamos a ver el primer tema del parcial número 6, o sea, del último parcial, que nos habla sobre el transporte. Les voy a proyectar las diapositivas, por favor, atentos, ¿no? Ya. El transporte, pero como una necesidad humana. Como una necesidad humana. Entonces, claro que el transporte, perdón. Dime. Chicos, ¿sí me escuchan ustedes a mí bien o no? Sí, profesor, escucha bien. Ya. Entonces, el transporte como una necesidad humana, porque de alguna manera nos ayuda, nos beneficia. Nos ayuda a lograr con, a llegar con mayor rapidez hacia otro lugar del destino. Además de que el transporte sirve para unir países y mejorar el desarrollo de cada uno de ellos. Sirve para integrarnos entre países. Porque los medios de transporte es en donde se lleva la mercadería que sirve para la venta hacia otros países. Sea el terrestre, sea el aéreo, sea el marítimo. Entonces, incrementa la comunicación a nivel mundial, no solo de un país, sino del mundo entero. Y a la vez la interdependencia entre estos países une mercados, une sociedades, une culturas, en fin. El transporte es un medio, es un medio que utilizamos todos los países. Es un medio de la sociedad y que ayuda para el desarrollo de los países. Por eso, la gran importancia tiene una relevancia extraordinaria en la sociedad, porque permite circular no solamente bienes, sino también personas, logrando la integración a nivel mundial, ¿no? Y con eso de la integración se favorece el desarrollo. Incrementa también la comunicación global y la interdependencia entre los distintos países del mundo. Miren, aquí tenemos algunos medios. Estos de aquí son los contenedores o containers en donde se llevan las mercaderías hacia otros lugares. ¿Por qué en estos? Porque va, son, o sea, es un mecanismo muy, muy, pero muy seguro. Hablemos del medio terrestre porque, como les dije, existen tres. Tenemos entre ellos lo que son los camiones de carga, los de pasajeros, los buses. Tenemos los trenes que llevan contenedores. Entonces, aquí está involucrado, miren, el sector primario de la economía, porque la mayor parte de lo que llevan los contenedores es, se refiere a la agricultura, productos de primera necesidad, del sector primario de la economía, de la tierra misma. Y porque el tren lleva a gran velocidad y cruza fronteras también, de un lugar a otro, cruza fronteras. Todos los medios de transporte, no podemos decir que sean seguros, no, porque en muchos de ellos hay accidentes. Son cosas que no, no se pueden predecir. Pero de alguna manera nos sirven a nosotros, a todas las personas nos sirven para llegar hacia otro lugar en un tiempo muy corto. Aparte de estos, ¿qué más nos faltaría como medio de transporte terrestre? Los carros, automóviles. Los carros particulares, ya muy bien, ¿qué más? Las bicicletas. Las bicicletas y motos, ¿hay algún otro medio de transporte? Los aviones. El tren, pero terrestre, digamos. El tren. El tren. El tren, claro que es el que está aquí. En nuestro país está por estrenarse también el metro. La diferencia de estos, el tren y el metro, es que el tren va sobre la ciudad. Y el metro va debajo de la ciudad. Por eso es que ustedes han visto que en algunos lugares, aquí en Quito, se cavaron enormes hoyos de tierra. Se extrajo gran cantidad de tierra. Y ahí fue donde se crearon las estaciones para que el metro pueda llegar y embarcar nueva gente o más gente. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? El metro va por debajo. Claro que también le causó gran daño a algunas casas, porque algunas en ese transcurso de estar haciendo este tipo de obras, algunas casas se fracturaron, sobre todo unas que estaban por ahí no muy nuevas, se fracturaron, se vinieron paredes abajo y todo lo demás. Pero aún así no se detuvo la obra. Continuó y ya está por estrenarse. Ahorita por la pandemia es que no se le ha dado uso, pero me imagino que termina la pandemia y ya. Y ya le podremos dar uso al metro, porque en realidad hay mucha gente que se amontona en el trolebus o en los buses. Y lo que se quiere es descongestionar eso, para que vaya gente también y que cruce de, imagínense, que cruce todo el, todo Quito sería. Que cruce Quito desde el norte hasta el sur, que cruce y que sea en poco tiempo. Y además el pasaje no va a ser tampoco tan caro, ¿no? O sea, es un beneficio bien grande. Ahora hablemos del medio aéreo, que son los aviones. Existen aviones de carga y aviones de pasajeros. Los de pasajeros, obvio, te llevan muy cómodamente y llegas rapidísimo. Te llegan cómodamente, mejor que el bus, ¿no es cierto? Porque en un bus, ¿en cuánto tiempo en un transporte terrestre? ¿En cuánto tiempo llegan a la costa, a las playas? En cuatro horas. Cinco horas, ¿no es cierto? Cuando es a Esmeralda, cinco horas. Cuando es, por ejemplo, a Guayaquil o a las playas de Manaví, de Santa Elena, ya se hace un poco más en el carro. Se hacen unas ocho horas. ¿Y un avión, cuánto tiempo te llevará? En una hora o en años. Exacto. Máximo, máximo es una hora. Ahora, ¿cuál es la diferencia de estos dos? Aparte de que el uno va por tierra y el otro por aire. Su rapidez. Ya, la rapidez, muy bien. Y algo también más importante, ¿cuál? No, hay tráfico. No hay tráfico, exacto. Pero hay algo un poco más. Que no tienen que estar parando para ir al baño. Sí, también eso, que no tienen que estar parando para ir al baño ni para comer. Porque la rapidez, todo eso. La comodidad. La comodidad, pero eso implica algo importantísimo que es el costo. Entonces, en avión te sale un ojo de la cara. Es muy caro, ¿no es cierto? Pero te tratan súper bien. O sea, vas muy cómodo y todo bien. Y en un carro, muchas veces estás expuesta a accidentes de tránsito. Porque es más fácil, más fácil que a un carro le suceda un accidente que a un avión. Entonces, es más seguro el avión, pero asimismo es mucho más costoso. Súper más costoso. Por eso es que mucha gente prefiere ir en carrito, ¿no? Y también hay los aviones de carga, miren. Se llevan de todo. Incluso a veces van llevando carros dentro. Hay aviones que llevan carros y transportan todo tipo de carga. Todo tipo. Ya, entonces, dice que el traslado de mercaderías por aire es una forma muy rápida de acarrear productos. Aunque su precio no es comparable con los de otros métodos que van por mar o por carretera. Aquí está el de mar. Así es como va el transporte por mar de un país a otro. No, la mercadería no va expuesta al aire libre. Porque puede sufrir daños, pérdidas y en fin. La mercadería tiene que ir necesariamente así. En containers, así. Y esto tiene que estar bien ubicado. No, porque de lo contrario, el barco podría tener un accidente, podría hundirse. Un desastre pudiera haber ahí si estuvieran mal ubicadas las cargas. Entonces, tiene que ir bien compensado. Porque son cargas muy pesadas, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este medio y el avión? ¿Cuál será? Aparte de que el uno va por aire y el otro por mar. El barco va muy lento. Exacto, el tiempo. El tiempo, las mercancías cuando van por mar se demoran mucho tiempo, a veces meses. Porque estos tienen que llegar a las aduanas y de las aduanas recién verifica la mercadería. Tienen que pasar por un sistema donde se vea que lo que trae no es drogas, que no está involucrado el narcotráfico. O sea, es un papeleo. Es un tiempo muy grande que se demora en salir la mercadería. Y aparte en el mar se demora también mucho porque el barco en el mar tiene que ir despacio, despacio. No es como el avión. También hay los cruceros que son para personas, que también les llevan a conocer. Incluso algunos cruceros llegan a islas. Tienen dentro, tienen piscinas. O sea, es una comodidad muy grande. Pero yo, la verdad, yo no me subiría a uno de estos. No, no. Y tampoco a un avión no lo haría. Pero hay personas que les gusta mucho este tipo de viajes, de turismo. Les gusta demasiado. Entonces, también hay. Hay también los que son fluviales, que son por ríos. Por ejemplo, por el río Amazonas, que le llevan conociendo todos esos lugares de nuestra Amazonía. Todos estos medios de transporte, todos ellos han sido creados con un fin específico. Entonces, transportar personas y mercaderías de un lugar a otro, integrar países, porque gracias a esto estamos integrados, y aumentar nuestro desarrollo, favorecer nuestro desarrollo de cada país. Ese es el objetivo principal de los medios de transporte. Por eso hay algunas personas que tienen carros viejitos, y ellos lo que piensan es, con tal que nos sirva para llegar de un lugar a otro, no importa que no sea un Sanremo, no importa que no sea un carro de última tecnología, ni nada de eso. Simplemente un carrito que les ayude a llegar a un lugar a otro. Eso es lo importante del medio de transporte. Lo demás es vanidad, lo demás es lujo, para personas que sí tienen y se compran sus buenos carros, y en fin. No, pero lo importante es tener un medio de transporte para poder, así sea por último, una bicicleta que todos la tienen. Porque de eso sí estoy más que segura que todos tienen. O alguien no tiene bicicleta. ¿Quién no tiene? Levante la manito. ¡Oh! ¡Pops! Bueno, entonces, con todo, sí es bueno, ¿no? Porque aparte de eso es deporte. Ya listo, chicos. Entonces, vamos a hacer un organizador rapidito, ahí en el cuaderno, en la hoja que continúa, que sería, me imagino, después del organizador que hicimos. Usted va a poner la hoja en posición horizontal. A ver, espérenme un ratito. Ya, le va a poner horizontal. Y miren, como estamos hablando del transporte. Espérenme un segundito, por favor. No. Algo pasó. Ya. Ahora sí. Ay, espérenme un segundito, chicos. Mandar, probé. Mandé. Algo le pasó, pero sí pueden ustedes ver la hoja, ¿no es cierto? Sí, profesor. Sí, Luis. Ya. Entonces, vamos a ocupar casi todo el cuaderno, un poquito menos, porque lo que vamos a hacer aquí es dibujar uno de los medios de transporte, pero sencillísimo. A ver, miren. Va así. Un camión, de hecho, ¿no? Los camiones son los que vemos en las carreteras interprovinciales. Por ejemplo, cuando nosotros nos estamos yendo de viaje a la playa o a la costa, a cualquier lado, incluso a la sierra, vemos que por el camino se nos atraviesa, es decir, nos cruzamos con bastantes camiones. Es porque son contratados para llevar mercadería. Ahí está la ventanita. Y acá abajo la puerta. Ya una vez que lo pintemos van a ver que sí se parece. Ahorita como que no, pero luego sí. Ya. Los camiones y todo tipo de medios de transporte, como funcionan con energía fósil, o sea, derivados de la gasolina, siempre tiende a haber mucha contaminación y daño al medio ambiente. Eso es lo malo de esto, ¿no? Hay mucho daño para el medio ambiente. Y ya, y esto no va a parecer un camión si no le vamos a poner las llantitas, así es que le vamos a poner, vamos a pintar ahí. Este de un color más bajo porque aquí es donde vamos a escribir. Ya. Sí. Este de otro color. Todos iguales que verán, les voy a revisar por si acaso, chicos. El título que van. Listo, no hay título. Sí, ahorita ya les voy a poner aquí el título ya. En la parte de acá arriba se llama. El Eje de Bebé. El transporte de salud y pensación media. Ese es el título. ya ahora sí vamos a escribir primero habíamos dicho que el transporte es un el transporte es una necesidad humana primerito ya que está creada para satisfacer el comercio la integración entre países y la circulación de personas y bienes entonces el transporte vamos a ponerles una necesidad humana yo le voy a insertar aquí estos cuadritos no hace falta que usted lea y lo haga usted escriba directamente creada para satisfacer algunas actividades dentro de la sociedad como la integración y el desarrollo del país más abajito vamos a ponerle también además un en los mercados mundiales sociedades y culturales y culturas se lo hace a gran rapidez seguridad y comodidad no 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 Si pueden observar, no chicos, une mercados mundiales, une sociedades, une culturas, se lo hace a gran rapidez, seguridad y comodidad. Usted sabe gracias a qué fue que se inventó el transporte. ¿Qué fue lo primero que se inventó para que existe el transporte? ¿Qué será lo primero que se inventaron las culturas? El combustible. Antes del combustible. Empieza con R. Antes del combustible, ¿qué fue lo que se inventaron los imperios? Las, ¿las qué? Las llantas. Las ruedas. Las ruedas, exactamente. Fue la rueda lo que se inventaron ya. Entonces, esto se inventaron en Mesopotamia, en ese gran imperio. Y ahí fue que a raíz de eso, ya se inventaron las primeras carrozas aladas por caballo, pero gracias a la rueda. Y esto poco a poco se ha ido modernizando hasta llegar ya al invento de los, de hoy en día, los automotores, ¿no? Del parque automotor. Son todos los automotores que circulan por las ciudades. Entonces, gracias a eso ya tenemos el transporte, ¿no? Vamos a hablar del medio terrestre. Incluye el traslado por carreteras, como el tren, los camiones, y etcétera. Mientras usted termina, Isito, yo le voy a tomar lista. Hoy estamos cuatro de mayo. Apolo. Presente. Avilés. Presente. Cabrera. Presente. Calderón. Presente. Córdoba. Presente. Guazapú. Presente. Espín. Presente. Juananga. Presente. Herrera. Presente. Hinojosa. Presente. Lucero. Presente. Méndez. Presente. Molina. Presente. Naranjo. Presente. Ordóñez. Presente. Orozco. Presente. Ortiz. Presente. Palahuachay. Presente. Pico. Presente. Quinaucho. Presente. Presente. Rubio. Presente. Ruiz. Salazar. Presente. Toscano. Presente. Uyauri. Presente. Vaca. Presente. Vallejos. Presente. Yanvay. Presente. Llanes. Ya. Listo. Listo. Chicos. Vamos a poner la última partecita. Ya. Emily. No sé qué pasó, pero sí te veo que estás ahí. Ya. Vamos a poner lo último acá. Hablábamos sobre el medio terrestre. Ahora vamos a poner el medio marítimo y fluvial. El medio aéreo. Y el medio aéreo. De todos estos, ¿cuál cree usted que sea el que tiene mayor costo para trasladarse? El avión El avión es el que tiene mayor costo para el traslado de las mercaderías Ya, pero al mismo tiempo también es seguro, es el más seguro también Ya, ahí está, así es como tiene que quedar, les voy a bajar un poquito el tamaño ahí Porque les voy a revisar ya pintadito por si acaso, ¿no? Pintado 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 Es las 12 en punto, les voy a esperar dos minutitos Pintado 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 Pintado